Buenos días, hoy te voy a mostrar con Black Car un número de teléfono en Motorola S50 Neo. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha los tres puntos y accedemos a ajustes. De aquí seleccionamos la opción números bloqueados y pulsamos luego añadir un número. Así podemos añadir un número manualmente a la lista negra de nuestro dispositivo. De esta manera pulsamos luego bloquear y ahí está el número. Pero esta figura en nuestra lista negra ya está bloqueado. Si quieres desbloquearlo simplemente pulsamos aquí y confirmamos desbloquear. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Tendré un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.